Hola que tal amigos como estan espero que esten muy pero muy bien bienvenidos una vez más a motocicleta 94 mi nombre es Otto Parver y hoy les traigo la prueba de la Avanti AB28 una motocicleta ideal para un bus urbano así que comencemos con el vídeo y bueno amigos como les decía es una motocicleta ideal para un bus urbano pero hoy vamos a descubrir todas sus bondades beneficios características y aspectos a mejorar de esta Avanti AB28 así que vamos a comenzar con lo que es las fichas de uso bueno amigos como pudieron ver esta Avanti 28 tiene un mismo motor que la 29 ahora los que se pregunten que estas hablando Otto a ver cuéntame explico el señor puto usted que sabe no sabe manejar o que chino esta motocicleta tiene un mismo motor que la Avanti AB150 29 ya que pues a Avanti le encanta poner nombre de números para no sé así les gusta es el estilo como les decía amigos tiene un mismo motor que la Avanti 29 lo cual está bastante bien es un motor que está bastante chulón bastante resultón pero esta motocicleta en cuanto al chasis y en cuanto al comportamiento en general es bastante diferente como podemos ver el tablero de esta es semi digital o bueno es análogo también porque pues como ven en la parte de la revolución es por minuto es análogo y en el astirómetro o en el velocímetro es completamente digital cuenta con sus testigos de pidería derecha e izquierda en la parte superior y en el cuadrito que está completamente a la par se ve el testigo de luz alta y algunas otras otra cosa que me gusta bastante de esta motocicleta es que pues en el switch del servido de la motocicleta cuando necesitemos la llave podemos también dejarla sellada o trae una especie de seguro para que podamos estar más tranquilos que no le van a meter con facilidad aunque esto no es 100% infalible ya que con cualquier llave similar que tenga este cosito para desbloquear se puede quitar la tapita que sale ahí aunque si con el motor a la mano pues no se puede al menos no pude yo y cuenta pues con un candado cosa que está bien aunque estos candados pues son de mantequilla todas las motos sin importar que marca sea son de mantequilla estas así que no hay mucha seguridad que si quieren dejar su moto segura pues siempre compren un candado de disco o algo similar otra cosita de la motocicleta que me gusta bastante es que en los reflectores de tanque en las salitas del tanque o como ustedes quieran llamarle cuenta con los piderías cosa que está bastante bien porque así nos logran ver desde lejos ¿verdad? podemos tener los piderías tanto los que van en la careta como en la parte de atrás pero también se encienden estos del tanque cosa que está bastante buena la motocicleta cuenta con suspensión telescópica adelante es un poco delgada pero la verdad es que está bastante bien para lo que nos ofrece la motocicleta y en la parte posterior tenemos suspensión doble de amortiguador asistida por gas o bueno eso parece que es asistida por gas en la parte delantera tenemos un freno de disco aunque debo decir que si da la sensación que le falta poder frenado a este ya que el disco es pues bastante pequeño y en la parte de atrás tenemos un freno de tambor cosa que está bastante bien de verdad funciona muy bien la motocicleta como pueden ver cuenta con aros de magnesio es decir que usa llantas singulares otra cosa que está muy bonita también que me gustó es que ya cuenta con una parrilla bastante bonita y muy elegante podríamos decirlo pero ya nos ahorra al tener que estar buscando adaptarle una parrilla y un gasto extra a la hora que queramos ponerle una cajuela a la puta los retrovisores de la motocicleta están muy bien también tienen un buen tamaño la calidad se siente bastante buena debo de admitir que comparado con muchas otras motos en este segmento pues tenemos unos retrovisores muy buenos en cuanto al escape es bastante silencioso tiene un protector para que no se vaya a quemar con tanta facilidad su copiloto bueno amigos vamos camino a la antigua guatemana para seguir probando esta moto mucho más a fondo como les estaba diciendo ayer pero quiero contarles que la posición que uno ha sentado en esta motocicleta se siente muy muy cómoda de verdad les voy a decir que es una posición bastante erguida muy cómoda para un uso diario y sobre todo pues para entrar la motocicleta puede desarrollar bastante velocidad es decir se siente que si desarrolla que si corre para su motor tan pequeño pero por eso mismo siento yo que le falta un poquito de poder de freno porque es el mismo motor que la 29 y la 29 pues adelante tiene un disco de freno más grande y esto se le da mejor poder en cuanto al diseño de los pidevías también me gustaron mucho muy modernos es algo que tiene Avanti en ese sentido los diseños los logra bastante bien con acabados muy bonitos el motor es muy fino como pudieron ver en la review de la Avanti 29 un motor super fino muy suave debido a que es de cadena de tiempo ya saben que los motores de cadena de tiempo por general son muy suave si son fino no vibran tanto como lo que varía como les mencioné las llantas son tubulares adelante tenemos una 2.3518 que es la medida como si keringa creo yo y atrás tenemos una 90-9018 son aros bastante grandes lo cual pues nos va a permitir absorber mejor los impactos y que no cualquier hoyito nos haga sentir como que ay joda madre mía si va a costar un poquito conseguir llantas de calle en esta medida sobre todo en marcas muy reconocidas de llantas porque la mayoría de llantas o la más común en el segmento de llantas de calle es la 17 acá en Guatemala y bueno esta trae 18 pero tenemos unas llantas bastante generosas de tubulares lo cual nos va a ayudar mucho a la hora de que tenemos un pinchazo porque estamos trabajando todo el día sobre esta moto metamos un tarugo y a seguir rodando la motocicleta pesa tan solo 118 kilogramos cosa que esta muy muy bonito el tamaño total de la motocicleta es de 2.065 milímetros el ancho total de ella también es de 710 milímetros y tenemos una altura total de 1.103 milímetros la distancia entre los ejes es de 1.275 milímetros es decir que es una moto pues que resulta que tiene un tamaño bastante bueno y muy útil para zigzaguear y podernos meternos entre el tráfico andando de arriba a abajo y bueno poco más que decirles la verdad es que incluso la calidad de la palanca de frenos y de cambios está muy muy buena muy por encima de la mayoría de motocicletas del segmento de fabricación en China recuerden que hoy en día todas las motocicletas son fabricadas en China no hay marca que no sea fabricada en China incluso en nuestras míticas japonesas también son fabricadas en China y tenemos que esta Avanti pues cuenta con una calidad muy muy sobresaliente me gusta mucho está disponible en varios colores no recuerdo ahorita cuáles son pero esta color negro a mí me gustó bastante y bueno le voy a agradecer a Besamotos por haberme prestado la motocicleta para poderla probar y bueno amigos la verdad es que no tengo mucho que decir como les digo es una moto que tiene un buen diseño en aspectos positivos pues tenemos un muy buen diseño muy buenos acabados bien completo lo que es toda la motocicleta como punto positivo número 2 podría decir que el diseño del cabrero está bastante bien muy completo nos ofrece lo básico que podemos necesitar a la hora de tener una motocicleta de uso diario y por último punto positivo número 3 que me gustó que las paletas del tanque o los defectores o como ustedes le quieran llamar tenga esto de los piderías normalmente hay muchas motos en el mercado si se han dado cuenta pues lo trae como luz de pidería y pues no está tan bien mal pero me gusta más que sea pidería porque te da esa cosa de que si o si tienes que ver cabrón entonces si me gusta que sea pues es un pidería bastante grande me gusta o sea que no nos quita la opción de los piderías frontales sino que nos agrega eso es lo que me gustó ahora bien pasando a lo que son puntos negativos o mejor dicho puntos por mejorar debo decir que esta motocicleta no tiene muchos pues por ponernos un poco quisquillosos voy a decir que el freno delantero de disco tal vez le faltaría un poco de potencia es decir que fuera un poquito más grande la verdad es que tampoco les voy a decir que no frena y que ay madre mía me voy a matar no tampoco pues obviamente la moto pues si frena y todo pero si estaría genial que en sus siguientes versiones o siguientes modelos venga con un poquito más granelico lo cual estaría de perra pero bueno amigos como vieron la motocicleta en general está muy muy bien si están pensando comprar una motocicleta de uso diario esta podría ser también una excelente opción de las miles que hay en el mercado hoy día bueno amigos esta aventura llegó a su fin voy camino a devolver esta motocicleta la verdad es que no recuerdo que tanto dije que tanto grabé a la hora de editar me voy a dar cuenta si me hace falta algo o no por suerte me la prestaron 5 días me la llevaron aquí igual que salí a ser más tarde es que me sentí que sería que me metí dentro del tráfico pesado de la isla arbatriz del centro de todo la verdad es que es una moto que comporta muy bien y bueno recuerden que si ustedes tienen una motocicleta que me quieran prestar para poder hacerle un test drive bienvenida sea aquí son bienvenidas todas y bueno si las marcas se animan a apretarme más motocicleta porque no acá estamos colaboraciones aceptadas acá en mi correo motocicleta94 arroba gmail o bien a mis redes sociales me pueden mandar un mensaje pero bueno como ya saben por acá están apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan recuerden que me pueden seguir en facebook en twitter y en instagram y no se que otra red social vaya a salir más adelante que seguramente ahí vamos a estar jeje como les decía esto fue todo en el video recuerden que en cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden venir a dejar aquí abajo en los comentarios pues ahora sí amigos sin nada más que decirles nos vemos a la próxima ¿cuándo? no lo sé, cuando ya no lo sé adiós, chao, chao wooo